Seguimos con mucha más información en este jueves de Trendeando y les cuento que la cantante y actriz colombiana Verónica Orozco está de regreso en la música y nos invitó a pasar una tarde con ella en medio de los ensayos de su próximo show en vivo. Veamos lo que nos contó la reconocida artista sobre su gran regreso a los escenarios. Hola amigos de Trendeando, hoy les voy a invitar toda la tarde a que la pasen conmigo acompañándome a mis ensayos para mi show, con mis músicos, para que me vayan a cantar. Vamos a ver qué tal les pareció. Verónica Orozco está de regreso en la música y celebra un año lleno de éxitos en su carrera artística. Ha sido muy paulatino también, no fue como de una vez el regreso total después de haber tenido mi hija, como que hice un pare, pero ha sido todo paulatino. Empecé a hacer la serie, después vino otra serie y ya mientras arranqué a ser anónima, desde que estaba siendo anónima más o menos, empecé ya a planear mi regreso a la música en los momentos en los que no estaba grabando o cuando salía de noche, tarde, saliera Baro a ensayar y ya como programando todo lo que iba a hacer y este fue el momento porque ya terminé el bloque de búsqueda y ya quedé con todo el tiempo. Donde está mi varón es el sencillo con el que Verónica pretende conquistar de nuevo a los amantes de la música en Colombia. Desde su lanzamiento, este bolero contó con el apoyo de varios famosos a través de redes sociales. Quisimos involucrarlos armando como una estrategia sin hablar de qué se trataba, entonces mucha gente creía que iba a pasar algo como una obra de teatro o que iba a ser una película, algo diferente, nadie sabía que era como mi regreso a la música o que estaba cantando una canción. Poco a poco fuimos como descubriendo todo, fue por redes sociales que se trataba de una canción y era Donde está mi varón, que era el sencillo que yo estaba lanzando. El nuevo espectáculo en vivo de Verónica contará con varios elementos y diferentes ritmos musicales con los que ella se siente identificada. Yo siempre he dicho y mis amigos se ríen que mi artefacto favorito es una rockola, yo puedo pasar de la música popular a, no sé, me encanta la música popular en general, me gusta muchísimo, me gusta el merengue, me gusta el rock, me gusta la salsa y hemos podido combinar todos esos elementos. Siento que lo más importante es mantener un estilo no solamente musical sino personal. Yo personalmente tengo un estilo, mi voz tiene un estilo y mis letras también, entonces a través de eso podemos explorar muchos ritmos y yo me estoy divirtiendo mucho. Verónica tiene una conexión especial con su hija debido a que el parto se realizó en su hogar y durante el primer año de vida la pequeña estuvo todo el tiempo con ella. Para mí es la cosa más bonita que me ha pasado sin duda alguna, ha sido mi momento más feliz y más especial y siento que me ha hecho una mujer más feliz, más sonriente, más plena. Y ahora celebro la vida todo el tiempo, todo el día porque es el regalo más grande que he tenido en la vida. A ver, Mónica Borosco, gracias por permitirnos compartir una tarde con ella, ¿verdad? Increíble ver a esta mujer, cómo ha ido evolucionando. Además que qué buenos cover está haciendo de las mejores canciones, me han encantado todas las que escuché. Multifacética, ¿no? Además muy buena actriz y Mera también nos demuestra que como cantante, bueno ya la conocemos también como cantante, pero mira, ahí está. Ahí está, ese show yo sé que va a ser todo un éxito porque a todos les encanta ver a Verónica Borosco en vivo viendo sus más recientes canciones. Así es señores, pero en la más reciente edición de los premios TV y novelas, Verónica Borosco fue galardonada con la categoría de mejor actriz protagónica de serie. En medio de su discurso de aceptación dedicó su premio a su padre, el también actor Luis Fernando Orozco, y pidió a sus colegas apoyar al sindicato de actores en Colombia. Veamos qué más nos contó la artista. Adivinen. ¡Verónica Orozco! Este año Verónica Orozco fue ganadora del premio TV y novelas por su papel protagónico en la serie anónima de RCN Televisión. Y este premio quiero dedicárselo a una persona que me dio uno de los mejores regalos que me pudo dar la vida, la actuación. Mi papá Luis Fernando Orozco, uno de los tantos actores mayores, grandes, un grande, que está prácticamente en el olvido, que no podemos olvidar porque nos abrieron camino. Durante su discurso, la artista pidió apoyo al sindicato de actores de Colombia. Los actores estamos en una situación muy difícil en la que tenemos que hacer como... Yo siento que tiene que ser un recomienzo de plantear la forma de los contratos y de muchas cosas que están sucediendo en este momento para que seamos reconocidos como trabajadores también, que es algo muy importante. Y apoyar el sindicato porque hay muchos de nosotros actores que están trabajando para todos nosotros, ¿no? El sindicato es de todos los actores. Entonces es un poco de crear conciencia de que es algo muy importante para nosotros, para nuestro futuro, para nuestra vejez. Y para valorar, ¿no? De alguna manera, todo el trabajo que hacemos. Es un trabajo, es un trabajo serio y que merece muchísimo respeto. Te extraño, sí. Yo también te extraño mucho. Tenemos que volver a hacer algo juntos. Deberíamos hacer muchos hijos feos. La familia Orozco está llena de talento y por eso Ana María, la famosa y recordada Betty la Fea, siempre ha sido un ejemplo a seguir para Verónica. Ella es mi luz, ¿no? Ella me guía en todo, me ayuda, me apoya. Es mi confidente, mi amiga, la adoro. Los colombianos conocieron a Verónica Orozco desde muy pequeña cuando formó parte del elenco de la serie Okidoki. La artista confiesa que este programa le dejó amigos para toda la vida. Somos amiguísimos todos los de Okidoki, nos adoramos, nos chateamos muchísimo. Tenemos un grupo, de hecho, todos nos escribimos todo el tiempo, estamos pendientes el uno del otro y queda un cariño entrañable. Es más una hermandad, ¿no? Somos como hermanos, de verdad, una familia. La artista prepara varias sorpresas para su nuevo álbum y nos revela que ya está casi listo un dueto con el músico colombiano Fonseca. Tenemos una amiga en común que realmente nos hizo el puente, pero yo a Fonseca lo conozco desde hace mucho tiempo cuando los dos estábamos firmados con la misma casa disquera. Ahí nos conocimos, no fuimos nunca muy cercanos, pero ahora nos hemos acercado otra vez a esta amiga y yo creo que puede resultar algo muy, muy chévere. Hubo mucha química trabajando. Para el resto de ese 2016, Verónica seguirá enfocada en la música y tiene planes de visitar México para promocionar algunas de sus más recientes novelas y, por supuesto, la canción ¿Dónde está mi varón? ¿Quién me arrastra a la cama? ¿Dónde está mi varón? Ese hombre tan fuerte se durmió en el sillón. Ahí está. Ahí está todo lo que nos contó y ella viene de una familia muy, muy talentosa. Su hermana fue quien protagonizó, Betty la Fea, su padre es un gran actor y ella sí, obviamente, es terrible. Que la vimos, ¿no? Que bueno, que estuvimos viendo durante la entrega de los premios de novelas que también protagonizó un momento muy, muy especial, muy emotivo, ¿no? Así que retrendeando los mejores auguros para ti, querida, y que sigas triunfando, Verónica Orozco. Hay todos los que la vimos en Okidoki, verla crecer. Los que crecimos en Colombia veíamos esa serie todos los sábados y ella hizo parte de esa... Y a mí la que se me quedó grabado era lo de las braguitas, la canción de las braguitas. No, a este hombre no se la podía sacar, es la canción de la cabeza. Ya todos estamos sacando la edad de Nati, entonces...